Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en esta ronda con los candidatos a la alcaldía mayor de Bogotá en esto que se llama Elecciones Colombia 2023. Hoy con otro invitado, con otro candidato a regir los destinos de nuestra ciudad, aquí en la capital, Gustavo Bolívar, por el movimiento del pacto histórico. Gustavo, bienvenido. Gracias, Ernesto, muy amables por la invitación y a todos los internautas y que nos ven un saludo muy especial. Lo vimos muy activo con la política nacional, lo vimos muy activo en el Congreso de la República y de un momento a otro lo vimos como candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a usted a decir yo me la juego por Bogotá? Bueno, mira, fue más, digamos, el pacto histórico, sus grandes figuras, digámoslo así, están hoy en el gobierno. Entonces, en el momento de evaluar la importancia de estas elecciones y sobre todo los resultados que se convierten como en un referendo para el presidente de la República, ellos decidieron que mi nombre era como el más, el que tenía más construida la marca para eventualmente disputar la alcaldía. Obviamente me consultaron, yo estuve de acuerdo y por eso es que en diciembre del año pasado, para no inhabilitarme, pues renunció al Senado para estar listo por si me decidía a ser candidato. Digo, por si me decidía, porque en el momento en que renuncié yo les dije no tengo claro si puede hacerlo porque precisamente mi renuncia es porque yo necesito volver a mi actividad de escritura para poderme refinanciar, digamos, retanquear un poco. Y ellos estuvieron de acuerdo y bueno, finalmente se dieron las condiciones y pude aceptar la candidatura. Y ya se retanqueó porque es que ahora la preocupación es, oiga, tuvimos a don Gusto Bolívar en el Congreso, ahora se va a retanquearse y ahora se arriesga por la alcaldía de Bogotá y entonces si se llega a convertir en alcalde, ¿qué garantía tenemos de que no se quiera retanquear otra vez si nos dé la alcaldía ahí? Sí, mira, lo que pasa es que el ejercicio de la política, cuando es honesto, en serio, a uno, en el caso mío que tengo una carga impositiva muy alta, digamos, pago muchísimo de impuestos, pues nos hace un hueco financiero. Y yo desde que entré en 2018 al Senado, pues tuve un recorte de todos los contratos que traía por escritura de libretos y obviamente empecé a gastarme los ahorros. Llega un momento y ya uno se le terminan los ahorros y empieza a vender cosas y a entrar en déficit y eso me sucedió a mí. Por eso yo, incluso antes de postularme por segunda vez al Senado, yo le conté al presidente y a los presidentes de los partidos yo no tenía las condiciones para ir. Sin embargo, pues, por esas cosas del juego político me dieron, bueno, usted arrastra votos, digamos, es una de nuestras principales figuras, encabece la lista, está un tiempo y ya decide. Entonces eso fue lo que pasó. En el debate que tuvimos en el programa Bogotá, ¿Cómo vamos? Cuando se presentó el informe de calidad de vida, sin duda uno de los temas que más agitó ese encuentro, ese primer encuentro con los candidatos fue el tema de la seguridad y el tema del papel de la policía en la ciudad. ¿Cuál es a juicio suyo el papel que debería cumplir la policía en Bogotá? Bueno, primero que todo, hoy Bogotá tiene un déficit de policías en la calle. Hay suficiente, no es suficiente policía, pero hay muchos policías, pero casi el 60%, según un dato que me da el mismo director general de la policía, están en labores administrativas. O sea, el dato concreto es de 16.575 policías. Solo hay en la calle entre 6.500 y 7.000. El resto están allá. A una ciudad de 8 millones de personas. Sí. Sin embargo, para una ciudad de 8 millones de personas, el ideal serían 23.000 policías. Es decir, para llegar al estándar de 300 policías por 100.000 habitantes, necesitamos 23.000 policías. Hoy hay un déficit de 6.500 policías. Necesitamos 7.000 policías. Exacto. Entonces, esos 7.000 policías hay que buscarlos. No es fácil y hacer esa promesa en ese sentido es difícil porque cuesta, pero sí queremos tener por lo menos 3.000 más en esta administración, que son 2.000 que se conseguirían con policías ya retirados. Recuerden que los policías se pensionan muy jóvenes en Colombia. Y queremos reenganchar 2.000. ¿Por qué? Porque es que el entrenamiento de un policía es muy largo y es costoso. Entonces, no es solamente conseguir seducir que un joven se meta a la policía, sino también su entrenamiento, su proceso de aprendizaje largo. Y esos policías ya lo tienen. Entonces, ahí conseguimos 2.000 que los dedicaríamos a una policía escolar para empezar a tejer nuevamente esa relación de la ciudadanía con el policía que hoy está rota por lo que ha pasado. Entonces, si lo empezamos a tejer desde los niños, entonces en el entorno escolar van a tener un policía amigo siempre que los está cuidando, que los lleva a la ruta, que está evitando que lleguen los jíbaros, los violadores, etc. Y entonces, esos 2.000 tendrían como una policía escolar y conseguiríamos 1.000 más. Eso sí, ya lo estamos hablando con la policía. Pero hoy su relación, Gustavo, con la policía es cordial. La policía le tiene confianza a usted. Lo digo por estas declaraciones que han surgido sobre los términos en los que usted se ha referido a la policía. Y usted lo ha salido a aclarar. Yo nunca he dicho que los policías sean unos cerdos y demás. Pero esas relaciones no están muy tensas. ¿No le conviene a usted en esta campaña? Nunca he tenido malas relaciones con la policía. De hecho, el primer comandante de la policía que tuvo, Petro, que fue el general Sanabria, accedió conmigo a ir a hablar con los jóvenes de primera línea. Hicimos una reunión con él, muy cordial. Yo digo, necesito acercar la policía, hacer las paces con estos sectores que estuvieron en conflicto durante el estallido social. Él puede dar fe de cómo fue el trato con él, muy cordial todo el tiempo. Con el general Salamanca lo mismo. En el pasado, Luis Ernesto, tengo que contarle que yo fui, junto con Ervin Hoyos, quien encabezó o inventamos la campaña de Libérenlos Ya, porque nos parecía injusto y ya deplorable que los policías estuvieran pudriendo en la selva en manos de las FARC. Hicimos esa campaña en 2011, 2012, y estuvimos dispuestos incluso a ir a la selva por los policías. Yo soy hijo de una persona que trabajó en el ejército también. Mi papá fue farmacéutica del ejército en Tolimaida por más de 10 años. Pero ahora, ahora, ahora del estallido, y usted lo dijo en el, en el, en el, en el, en el Bogotá, ¿cómo vamos? Dijo, yo sé que a mí me van a sacar en cara de esto. Me van a sacar en cara de que sí, que yo promoví, que yo patrociné, que yo aupé a los, a los muchachos de la primera línea en este estallido social. Y eso me lo van a sacar en la campaña. Y aquí, ahí donde está usted sentado, también estuvo el candidato Diego Molano, y diciendo que le parecía el colmo que alguien que había promovido esas primeras líneas estuviera hoy aspirando a la alcaldía de Bogotá. Cuando esa primera línea, no todos los jóvenes, un grupo de jóvenes se desmandó contra la ciudad, destruyó la ciudad, destruyó el sistema de transporte público, y quien estuvo aupándolos, este ahora el candidato de alcaldía. ¿Usted qué le responde? Es al contrario, quien le sacó los ojos a los jóvenes, quien usó la represión violenta, curiosa contra los jóvenes de Bogotá que estaban protestando legítimamente, y además con razón, no merece ser el alcalde de Bogotá. Yo lo que hice fue protegerlos, al contrario. Las calumnias que han venido tejiendo, pues han desvirtuado los organismos de control, la misma corte, y es en el sentido de que lo único a lo que yo me limité fue comprarles unos cascos y unos gafas, no más. Ah, bueno, medicamentos, porque había muchos jóvenes que no querían ir al médico, al hospital, temiendo la misma represión, o que llegaran a sacarlos de las clínicas. Entonces, compramos medicamentos que se les entregaba a todas estas organizaciones de derechos humanos que estaban precisamente en los sitios donde estaban ellos haciendo sus concentraciones. Fue todo. Nunca he tenido que ver con nada más. Es más, ni los conocía cuando hice eso. Lo hice como padre que soy de un joven que tiene privilegios, que es mi hijo, que se ha podido educar en otro país, que tiene un segundo idioma, y ahí me duele que no todos puedan tener eso. Y en el momento en que yo veo que estos jóvenes salen a defender la marcha de esa represión violenta, pues yo dije, hay que hacer algo por ellos. Y todo ha sido público. Hice una vaquí pública, obviamente las vaquí son públicas. Entonces, transparentemente, entregué las cuentas de a quién se le compraron los cascos, a quién. Pero usted hoy condena, Gustavo, lo que pasó después, lo de los desmanes, los despropósitos, la destrucción de Transmilenio, la destrucción de CEDES, de gobierno, de CEDES, de bancos y cosas. Sí, obvio. Siempre lo he condenado. Ahí pueden revisar. Uno de los magistrados que me investigó analizó todos los tweets que yo he tenido. Ningún tweet abupando a la violencia. Siempre diciéndole, muchachos, no violencia, no violencia. Esto desvirtúa la protesta. Y lo que yo hice en ese momento fue tratar de convencer a toda esta gente que no se armara. Porque estábamos a punto de irnos a una guerra civil. La represión era tan violenta. Les estaban dando tan duro que muchos muchachos en su rabia querían. Y estuvieron a punto. Y de repente en algunos lugares lo lograron los grupos guerrilleros de filtrar a los jóvenes para que se armaran. Y al final no lo lograron, pero sí lograron filtrar las marchas. Y nosotros lo que hacíamos era lo contrario. No violencia. Siempre lo decíamos. Y yo hoy tampoco estoy de acuerdo con la violencia. Lo que le decía a los jóvenes, a la policía, y se lo dije al mismo candidato en el Congreso, es si un joven incendia un bus, si un joven daña la propiedad privada, hay que judicializarlo y llevarlo a la cárcel. Hoy pienso lo mismo, pero no matarlo. Le decía, ¿en qué parte del Código Penal o de la Constitución Nacional dice que al joven hay que dispararle porque está quemando un bus? No, hay que apresarlo porque obviamente sí, judicializarlo y llevarlo a donde un juez. Ahora que habla usted de esos casos, aquí en Bogotá, Gustavo, todavía tenemos muy frescas las imágenes de ese atentado que hubo en un centro comercial, que le costó la vida a varias mujeres, mutilación a otra mujer. Y uno de los actores de ese atentado está hoy como gestora de paz. Esa figura de gestora de paz, ¿usted la aplicaría en Bogotá? Pero quiero referirme a ese hecho que es atribuido al ELN, el atentado del centro andino. Deplorable como todos los que hemos nosotros deplorado. Que la paz tenga todos esos vericuetos tan difíciles de masticar, como por ejemplo de tener una cúpula de las FARC que cometieron todo tipo de delitos, como congresistas o como esta joven que participó supuestamente en este atentado terrorista, esté negociando la paz. Eso es lo difícil de llegar a la paz. Y yo sé que esto tiene la incomprensión de mucha gente, pero algo hay que hacer para lograrlo, porque es que no podemos vivir eternamente en paz, en guerra. Y la audacia del gobernante, la audacia de quien está sentándose a negociar la paz, tiene que ver con esto. De comerse muchos sapos, de decir, bueno, tengo que levantar las órdenes de captura a estos criminales que acaban de asesinar otros policías, que en Cauca los han asesinado policías en Putumayo, en Catatumbo. Pero lo que están queriendo decir esos grupos con estos atentados es, siéntennos rápido o si no seguimos acabando con este país, es muy difícil. Digamos que se necesita una persona como Gustavo Petro que comprenda eso. Digamos, hay que entender las causas de la violencia para poder llegar a ese punto. Por eso, durante el gobierno de Duque, se cerraron las conversaciones cuatro años, y eso que nos costó que los grupos crecieran. Ahí el problema son las víctimas, Gustavo. ¿Quién escucha a las víctimas? Porque, claro, aquí le damos la oportunidad a esos victimarios para que no sigan esta guerra. El problema siempre es las víctimas, los que han sido los que pagaron las consecuencias sin tener nada que ver con el conflicto, que eran ciudadanos de bienes. Y lo que uno quiere es que hacia el futuro no haya más víctimas, lamentando lo que ha sucedido, obviamente. Pero lo que uno quiere con esto es que en el futuro no haya más víctimas, que Colombia por fin consiga una era de paz que no ha tenido nunca. Bueno, ya se leyó el libro que le regaló Molano. No, ni lo va a leer, eso está lleno de mentiras. Yo ya vi mediología y dije, no, no, ese señor está mintiendo muchísimo. Él quiere lavarse la cara, pero el responsable político, tal vez no salió él a dispararle, pero el responsable político de esa masacre de jóvenes es el ministro de Defensa, y él era el ministro de Defensa. Bueno, hablemos de un tema que también es, y usted en sus correrías por las calles seguramente lo ha escuchado mucho. Vamos a hablar un poco de esas grandes obras de infraestructura que se llevan acá en Bogotá, Corredor Verde, la primera línea del metro, ya la segunda que se está contratando, el tema de la extensión de Transmilenio. ¿Le va a seguir apostando a todo eso? Bueno, mira, al metro sí, definitivamente. El primero de enero construimos el metro que ya ha finiquitado el tema entre el gobierno nacional, las diferencias que hay entre el gobierno nacional y Claudia López, se haya o no conseguido que se soterre la avenida Caracas, el metro va como en ese punto vaya. Digamos, si el primero de enero se decidió que sea eléctrico, perdón. ¿Y si eso no se ha resuelto, usted va a insistir en el soterrado? Ya te digo, si el primero de enero se resolvió que ya es aéreo, elevado, pues va elevado. Si el gobierno nacional ha convencido a los contratistas, a Claudia, de que soterremos la parte de la Caracas, va soterrado. Yo hasta ahí voy. No me voy a oponer más, voy a seguir. Pero si no se ha solucionado, ¿usted insistirá en el soterrado? O usted va a decir, no, ¿sabe qué? Cinco o seis años más de obra por el tema del soterrado, yo prefiero seguirlo. No, Ernesto, es que esa definición tiene que darse estos meses, le voy a decir, ¿por qué? Porque es que ya la obra empezó. Ok. Y como la obra ya viene con una dinámica, lo que está diciendo el gobierno nacional es, utilicen los estudios que ya hay del metro subterráneo por el paso por el centro de Chapinero, conéctelo con esto y terminamos en la 72. O sea, no habría que hacer nuevos estudios, salvo el empalme, pues, que hay entre la avenida primera. Puede demorarse la obra un año o dos más, pero yo le digo a los bogotanos. Mucho más. No, porque, ¿por qué Quito hizo desde cero un metro subterráneo en cinco años? Técnicamente, seguramente, las condiciones físicas, geológicas. Pero es que mientras se va construyendo la parte aérea que viene desde Bosa por la primera de mayo y etcétera, uno puede hacer estos cambios acá y entregarle a Bogotá para 200 años, una obra de primer mundo, no una obra de tercer mundo que va a tugurizar la Caracas. Eso lo entiende cualquier. Corredor verde. Corredor verde no, porque además no es un corredor verde. Pero ojalá lo que dijo la alcaldesa. Es un transmilenio por la séptima. Yo sí le quiero decir a los candidatos que si llegan a parar el corredor verde, paran la primera línea de metro. Porque todo eso hace parte de los convenios que se hicieron con el gobierno. Pero a mí me gustaría que la gente viera las promesas de Claudia López en campaña. Yo las publiqué hace poco. Ella en campaña dice el metro será subterráneo, no al metro elevado. Mintió. En campaña dice no al transmilenio por la 68. Mintió. Y en campaña dice no al transmilenio por la séptima. Porque le pasó lo que usted dice. Encontró ya todo contratado. Ella con usted que está todo contratado, pues dice. Eso es lo que dice. Pero ella prometió. Yo no puedo prometer algo. Es que es muy grave que un político le mienta a la ciudadanía para conseguir votos. Ella un millón de personas votaron contra la séptima, contra el tramilenio por la séptima. Porque ella en campaña dijo no al tramilenio por la séptima. Entonces ahí aquí hay un engaño al elector. Gravísimo. Porque además llegó a hacerlo. Entonces lo que nosotros decimos es que no es un embeleco. Mira, es un tema ambiental. Es un tema de transición energética. O sea, los buses son contaminantes. Incluso los buses eléctricos. Porque yo ya expuse el tema de las llantas. Hoy más o menos el sistema de transporte en Bogotá utiliza más o menos 8000 buses. 2600, más o menos por ahí está la cifra, son de transmilenio. Eso se utilizan hasta 15, 20 llantas. El total, la cifra que yo tengo es de 80.000 llantas a la basura anual. Si nosotros no electrificamos el transporte y lo hacemos férreo, es decir, por rieles, esa llanta, esa disposición final de las llantas, en 10 años, háblenme de 800.000 o un millón de llantas, ¿dónde las vamos a meter? Es el gran problema que tiene hoy la ecología en el mundo, es la disposición de las llantas. Primero, porque contaminan. En el momento que se van desgastando, emiten unas nanopartículas que hoy están causando enfermedades infecciosas en todo el mundo. Segundo, ese hollín que van dejando va con las lluvias, va a las alcantarillas, que después a los ríos. Pero ahora hay mucho, la mayoría está a gas y ya está entrando el sistema eléctrico. Sí, pero las llantas son para el bus eléctrico o para el bus a diésel o para el bus a gas. Y para todos los carros. Y para todos los carros. Entonces, las llantas son un problema. Y las baterías en el bus eléctrico también van a causar un, digamos, un pasivo ambiental hacia futuro. Porque como lo expliqué en ese debate, pues tienen 4.5 toneladas de baterías cada bus. Y si nosotros nos diera por meter todos los buses eléctricos en Bogotá y Menea, 8.000 buses eléctricos, multiplique eso por 4 toneladas cada 5 años. Lo que necesitamos hoy para contribuir a mitigar el cambio climático en el mundo es electrificar los transportes. Es decir, pegado de la matriz eléctrica, de la electricidad que genera la hidroeléctrica y con rieles. Eso sí es aportarle, digamos, a la salud de los bogotanos. Pero volviendo al tema de Claudia López, hay unos programas que ella sacó adelante, como las manzanas de cuidado para las mujeres, como los jóvenes a la U en materia de educación. Ese tipo de programas sociales que han mostrado su éxito, ¿los va a mantener? Sí. Así como critico que ella mintió en el tema del transporte, de la movilidad, le mintió a los bogotanos. En el tema del cuidado, has acertado. Claudia López, con las manzanas del cuidado, que ya son cerca de 19, nos gustaría duplicar esa cifra, mantener el programa. Me gusta también de ella el programa de los jóvenes a la universidad. Si pudiéramos acrecentarlo también. Aunque paralelamente tenemos que ir creando una infraestructura de universidades. Y he prometido en esos cuatro años tener cuatro universidades nuevas. ¿En Bogotá? Sí, una en USME, otra en Kennedy, otra en Suba y una en Usaquén. Dos de ellas están en el plan de desarrollo, pero dos no están. Entonces vamos a ser las cuatro universidades. Me pudiera comprometer con más, pero quiero ser muy mesurado en las promesas para no, después, que alguien me devuelva el mentiroso a mí. Cuatro universidades en cuatro años es una buena apuesta. ¿Usted ya calculó que hay plata, que hay recursos y que hay demanda para esas universidades? Sí. Bogotá tiene el dinero y Bogotá tiene un nivel de endeudamiento muy bajo con relación a su presupuesto. Por ejemplo, hoy, por decirles algo, de los casi 500 billones de pesos que va a ser el presupuesto del año entrante para el país, casi 100 son en deuda para pagar servicio de la deuda, interés y servicio de la deuda. Bogotá va a tener un presupuesto cercano a los 35 billones, por ahí, y solamente 5 son para el pago del servicio de la deuda. Pero el cupo de deuda ya estamos como al límite, ¿no? Sí, es que a veces ni se usa, porque es que Bogotá tiene unas finanzas sanas. Lo que hay es que hacerlas, utilizarlas bien, no permitir que la gente se robe los impuestos. Hay que meterle un poco de austeridad también al gasto de funcionamiento, porque cuando una persona se vende a los grupos políticos para conseguir el fin, es decir, la elección, empieza a entregarle esta secretaría a este, esta secretaría a este, esta a otro, y ellos llegan es a clientelizar esto, a esclavizar electoralmente a los trabajadores y a agrandar esas plantas de personal. Y yo creo que hoy Bogotá puede funcionar con un 10% menos de su planta personal y ahí vamos a liberarnos recursos. Son las famosas corbatas, ¿no? Gente que cobra pero no va a trabajar. No nos ha ido bien con el presidente, dice la alcaldesa, porque quiere subterranizar el metro, el tema del San Juan de Dios, que le quitó 1.500 policías que nosotros habíamos pagado, que la región metropolitana, la región, la Bogotá región, no le gusta. No nos ha ido bien con el presidente este primer año. Es que el presidente tiene que tener buenas relaciones con su alcalde y no las ha tenido con Claudia porque entre ellos ha habido, digamos, unos ataques de tiempo atrás, incluso desde la campaña, cuando ella equiparó a Petro con Uribe. Vienen esas relaciones mal. Pero eso es lo que yo creo. ¿No le conviene a la ciudad? No, no le conviene y yo lo que le ofrezco a la ciudad es eso, que por fin va a haber un presidente y un alcalde de Bogotá alineados, digamos, en los objetivos que son los nuestros dentro de nuestros programas. Van a, va a haber muchos programas comunes, por ejemplo, él es partidario de ese túnel por Soacha, que descongestione la autopista sur, que le devuelva un poquito de nivel de vida, tanto a los viajantes hacia, hacia, hacia sus casas de recreo en Tierra Caliente, como a los habitantes de Bosa y de Soacha, que puedan tener más tiempo con sus familias. Ese túnel, por ejemplo, él ya me dijo, lo hacemos. Y le dije, el de la calera, hagamos el de la calera. O sea, ¿usted cree que...? Necesitamos más policía. Yo creo que él va a querer que la alcaldía de Gustavo Bolívar, de alguien de su mismo, de su mismo grupo político, sea brillante y tenga mucha ayuda al gobierno nacional. ¿Usted cree que, usted cree que eso es conveniente, que el presidente y el alcalde sean de la misma afiliación política? ¿No es mejor que sean como distintas afiliaciones políticas, para que se marquen las diferencias, para que haya acuerdos más? Y no que usted termine, de pronto, como dirán muchos, Bolívar terminó obligado a lo que el presidente dice. No, eso que tú dices... ¿Dónde está la autonomía del alcalde? No, porque es que yo soy el que le va a decir, mire mi programa, presidente, ¿en dónde me apoya? Él me dice, yo le apoyo en la infraestructura, yo le apoyo aquí en el aumento de pie de fuerza. Él tiene, digamos, un poder que no podemos tener los alcaldes, ¿cierto? Y en ese sentido sí es muy positivo, digamos, que haya ese binomio de los Gustavos, Gustavo Petro gobernando a Nebier Nacional y Gustavo Bolívar acá, porque la gente sabe que entre los dos hay una conexión muy grande y que él va a querer, de repente... Oiga, una pregunta para terminar, Gustavo. Aquí tenemos al final una alianza con el laboratorio de gobierno de la Universidad de La Sabana, para lo que llamamos las preguntas dilemas. Las preguntas que usted tiene un par de alternativas y le toca descubrir una. Cuando se trata de hacer una obra pública en Bogotá, Gustavo, usted tiene tres fuentes de financiación. O le cobra más impuestos a los ciudadanos, o en deuda a la ciudad, y como le digo, el límite de deuda también está ya poco al tope, o nos vamos por un cobro de una contribución por valorización. ¿Usted a cuál de las tres apelaría? Yo no quisiera apelar más a los impuestos, digamos, a sacarle dinero del bolsillo a los bogotanos más. Yo creo que ya las cargas impositivas que hoy tienen están bien. Y lo que te digo, si uno reorganiza la planta personal, si le saca tantas corbatas al sistema, digamos, las personas que van a cobrar pero no a trabajar, yo creo que con ese dinero podemos sustentar. Lo de deuda, yo me endeudaría un poquito más preferible. Y valorización. A largo plato. Valorización, tenemos una mala experiencia, es que se le cobró a la gente la valorización y no se hicieron las obras. Entonces, ¿uno con qué cara va a decirles, vuélvame a pagar valorización y no estamos realizando las obras? Creo que se están empezando a hacer y en eso Claudia ha avanzado un poco, digamos, de empezar a ejecutar esas obras cuyo dinero ya se había recogido. Pero yo creo que con el dinero que hay, con un sistema, digamos, ajustando el cinturón en el tema del gasto, sobre todo en la planta personal, yo creo que nosotros podemos con ese dinero hacer las obras que estamos prometiendo. Gustavo, le voy a dar el último minuto para que usted nos hable de un tema distinto a lo que hemos hablado. De un tema de esos que dice, oiga, a mí nunca me preguntan de este tema. Yo quiero poner en la campaña, siempre me preguntan por la seguridad y por la movilidad y qué vamos a hacer con el tema social y demás. Pero hay algún tema que usted diga, oiga, yo quiero poner este tema en la agenda de la campaña. Tiene un minuto para eso. La educación. La educación porque si estamos viendo los temas centrales de los debates han sido la seguridad y la movilidad. Y resulta que sin educación esos dos problemas nunca se pueden acabar. La movilidad porque necesitamos cultura ciudadana nuevamente, necesariamente. Y la inseguridad porque lo he dicho en repetidas ocasiones, hay investigaciones sobre esto, no son mías, de grandes universidades. Y es que las carencias afectivas, las carencias alimenticias de los niños son los que hacen de esas personas en el futuro seres que pueden terminar en la delincuencia. Entonces nosotros lo que queremos es aumentar el PAE para que los niños coman de lunes a domingo, no solamente de lunes a viernes como está concebido hoy, los 365 días del año, no los 180 que está hoy concebido. Eso es darle amor a los niños, darle su alimentación. Y segundo, formarlos desde muy chiquitos en un segundo idioma. Nosotros vamos a empezar ese programa del bilingüismo desde los niños de preescolar. Y segundo, una carrera técnica que vayan realizando durante el desarrollo de su bachillerato. Es decir, en 11, el niño tiene un título aquí, ya sea de desarrollador de software o alguna materia afines a las ciencias informáticas, y un segundo idioma. Eso es un compromiso sagrado que creo que sería lo más importante para mí. Si lo logro hacer, ya me doy por bien sentado mi paso por esta alcaldía. Candidato, muchas gracias por haber participado en esto de Elecciones Colombia 2023 con los candidatos a la alcaldía mayor de Bogotá. Les deseo mucho éxito en la campaña. Muchas gracias, hermano. Gustavo Bolívar, esta mañana aquí en Voy y Vuelvo. Y esto es Elecciones Colombia 2023. Muchas gracias a ustedes por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.